Les lanzó bien, les ganó dos ocasiones, recta, lo sorprendió y lo arregló, ponche sin tirarle, así arranca el juego, realmente los toros han tenido un ponchadero este fin de semana, donde ya ganaron serie ante zaraperos, hoy buscan la barrida. Fíjate que aquí está la carrera haciendo lo que le conocemos, tiraron sus picheos bajitos y acaba de ponchar a Fargas, los zaraperos se presentaron hoy bateando dos 62 en lo colectivo. Uno de ellos es Relevista, rola por el short, bote largo para Noriega que resuelve el autobús 63, se lleva de Saltillo a Ramos Arispe a Alex Mejía, dos fuera, viene ahora la caja de Bateo Villegas, el Meño López, José Manuel López en su paso por los toros que fue corto, tres victorias ante el equipo de Saltillo. Marc Serrano también le ganó tres juegos a los zaraperos, o más bien se encontró en el camino de tres victorias. Con dos outs, recta, batazo, corto, jardín central, corre al frente el jardinero, la mide, la tiene Richards. Con el Saul de frente, casi, se queda con la bola, Faustino, carrera cumple, primera entrada en blanco, vendrá a batear toros, toros network. Sackmour, 0 y 2, rola contra su mano, tremenda idea de Richards. La bola va de Heath, va para segunda, llega, llegó. Doblete de piernas, doctor Jorge López, para Jairus Richards, tremendo trabajo. Sabía que con la velocidad tenía oportunidad de llegar a segunda, y también con el brazo del jardinero Mercedes. Se está convirtiendo, caballeros, los saludo con mucho gusto, en un pelotero espectacular. No solo para los toros de Tijuana, sino en todo el circuito, porque esto lo intenta hacer con toda frecuencia, extender batazos. Y aquí un doble, como vi comentas, de auténticas piernas, Juan Ángel. Tremendo bateador, ambidiestro, pero bueno, ha tenido poca, poca actividad. Esa es la realidad. Lo sacaron en segunda a Richards, con un gran revirio de Mord. Tremendo trabajo, el short llegó y lo sacaron a Richards, que estaba abriendo bastante. Mord arriesgó y cruzó el río, sin mojarse. El regreso ahí está, y sacaron a Richards, que no puede meter la mano derecha. Viene Edwin Díaz acomodando los pies a los lados de la almohadilla. Bases limpias, tres y dos, el conteo con un out para Breivik Valera. Allá va Mord para home. Valera castiga la bola por el central. Allá va el jardinero. La bola se va, se va. No se fue. Rebota contra la barda. Valera va para segunda, llegando parado con doble, doctor. Sí, qué buen contacto por parte de Valera. Ya lo habíamos anticipado. Un gran bateador, pocos turnos, pero tienen ganas de jugar. Juan Ángel ha prendido en par de ocasiones a Richards y por la misma tónica. Zach Mord en acción, poniéndose de acuerdo con su catcher. Allá va Derlin, compra, levanta la bola y parece dominado. Pide la pelota a Díaz, va para atrás. A dos manos, se queda con la bola con gran técnica y se acabó el peligro. Par de dobletes y no se anotan a pesar de que son dobles seguidos. Un gran revire y Mord cuelga el cero. Cero a cero el juego, una completa. Volvemos. Desde Tijuana, Baja California, en cuenta de cero y uno. Aquí está Faustino Carrera con corredor en la inicial. El lanzamiento y la línea. Por arriba del segundo base, la pelota de Gita al lado derecho. Aquí está Saltillo. Quiere anotar temprano, doctor Jorge López. Y ya tiene dos en las bases. Sin out en el segundo inning. Sí, efectivamente, Tijuana no pudo hacer lo propio Pana. Sin embargo, aquí la amenaza es seria por parte de la visita. Saraperos que, bueno, ayer tomó ventaja tempranera. Sin embargo, Toros le arrebató el encuentro. Hoy están buscando evitar la escoba y evitar que Tijuana se quede con todo en los seis enfrentamientos que hasta el momento celebra en casa. Tiene cuadrangular, cinco producidas. Toca la bola y sale un flycito. La dejó picar el señor Carrera. Tiró abierto a la inicial. Y todo el mundo quieto. Parecía desde un inicio, Juan Ángel, que se iba a quedar con la bola de aire. Parecía. Pero no sé si estaba también tratando de sacar el más adelantado al final. Además, sí. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Porque el tercera base, Mayfield, estaba a un lado de él. O sea, si hubiera tirado a tercera, no había nadie. De acuerdo. Tira desviado a primero el zurdo. Reflejo no está cayendo en nada. Es línea lo que están pegando. Y esta va hacia el central. Va a producir carrera. Richard la toma. El tiro viene hacia la tercera. Pero de tercera también hacia el plato. Ha notado el señor Henry Urrutia. Se van al frente los haraperos. Haciéndolo justo, Maswell. Un batazo al central para producir. Sí, exactamente. Exactamente. No tenía por qué buscar algo más, Misael. Simplemente poner la bola en juego. Tratar de llevarla lo más profundo a los jardines. Y pues ahí está el resultado. No la primera carrera para zaraperos. Ahora los muchachos andan con las uñas pintadas. Algo normal, de la moda. Entre primera y segunda sale el batazo. Adams va por ella. Carrera llega a tiempo. Pisa la base y recibe la bola. Para el tercer out. Un inning donde Saltillo se veía gigante. Pero Carrera los detuvo. Y le permitió solo una anotación. Vamos a la pausa en entrada y media. Saltillo al frente. Una carrera por cero. Volvemos en Toros Network. Carrera para home otra vez pegado. Y parece que lo golpea. Dice Fargas, me golpeo. Reviso que me golpeo, dice. El ampaya indica, no. El batedor dice sí. Deja que revisen, dice. Y que vayan por ella. Y aquí está la repetición en ese pincheo clavado. Donde Fargas parece que le da en la punta del zapato. Pareciera Maxwell. Faustino tira pegado. Es una habilidad que tiene. No todos los pitchers, la verdad, Maxwell, tienen esa habilidad de tirar pegado con confianza. Corredor se va. Rola. Tercera. Chorba la bola de hit. Correr y batear le sale a la perfección a Saltillo. Después del pelotazo viene el imparable de Mejía. Que es un bateador de mucho contacto. Maxwell parece el pelotero ideal para esa situación. Y hoy lo es. Uno de los jugadores más rentables que han llegado últimamente a la liga, ¿no? En el caso de Mejía te juega a Chor segunda, tercera, primera. Y te produce este tipo de jugadas. Te batean enormidades a la hora cero. Y, pues, más que nada este tipo de jugadas las hace para la perfección. Faustino para el plato elevado de parte de Villegas a Jardín Central va a producir. Richards se coloca, pisa y corre para home y el juego se pone 2-0. La misma película de la entrada anterior, Doctor, fly de sacrificio al central. Y va ganando Saltillo, ahora con más ventaja. Sí, estamos hablando de bateadores inteligentes con oficio, Juan Ángel, que hacen lo necesario ya fabricando dos anotaciones. Y ahora lo que busca Faustino Carrera es inducir a un rodado para doble play. Sin embargo, la misión con este hombre que aparece en pantalla, el de las Tunas, Cuba, nada, nada fácil. Tú le tiras pegado y él no se mueve. Hablando de, mira, rolling fuerte por primera. Se tira Adams, no puede con la bola. La pelota pasa de hit al lado derecho. Corredor de primera para segunda con doblete. Ya lo decía Maswell. Se puede quitar fácil los picheos pegados. Y aquí lo mostró. Adelante, Maswell León. Le mencionaba que es el tipo de jugador que no le tiene miedo al picheo pegado. Tú le tiras pegado a Misael y se te sube un poco más a la loma. Y no le importa. Es lo que quieres llegar a primera. Y si es vía base por bola o si te equivocaste, como en este momento, te va a dar el doblete o el batazo. Ahí vimos al gran Matt Adams de Big City. Y pues en un ratito en Grandes Ligas mató la liga. Rolling, el campo corto va a buscarla. Tiene en dos tiempos. Tiene que salir rápido de la bola. El tiro es alto. Y error en el tiro. Para el campo corto le permite a Mercedes anclar en primera, doctor. A dos tiempos. Se le cayó la pelota Noriega que no pudo retenerla en la primera instancia. Sí, una buena jugada había hecho Noriega. Primero que nada para llegarle a la bola. Sin embargo, la termina escupiendo y el tiro termina siendo abierto. Pana, Adams toca el corredor, pero ya después de que pisó la base, ¿no? Sí, le puso velocidad también ahí el señor Germín Mercedes que corre por primera. Y ahora tienen hombre en primera, hombre en tercera con solo Naut. El lanzamiento y el batazo. La bola pega en el guante del pitcher. También del campo corto. Y se va hacia los jardines. Mercedes no se para en segunda. Va a tercera. Y aquí diría el maestro José Ramón Flores. Suerte te dé Dios si lo demás poco te importe. Aquí fue también un batazo donde no pudo el pitcher en primera instancia, doctor. Y esto se convierte en una más para Saltillo. Sí, la está pasando mal ahí Noriega, Pana, compañeros, porque todavía está batallando con el sol. Creo que ya es cuestión de minutos, ¿no? Para que ese problema desaparezca, por lo menos para los hombres del infil. En esta ocasión, en cuenta de una bola y una strike, 3 a 0. Ganando Saltillo. Toca la pelota y la empuja por primera. Sale un elevadito. Estaba jugando adelante. El primera base la toma y suelta donde entraba Noriega. Recoge el picorazo y toca la colchoneta para que así caiga el segundo out. Pero en este toque globito que cayó detrás de primera, anotó desde tercera, Jermín Mercedes. Qué jugada por Ángel. Hay que buscarle. Y vean ustedes, baña con ese toque globo tremendo el bateador Yonet Wifargas. Y por poco no sacan en segunda round. Así que hay producida aquí para el señor Yonet Wifargas. Que se saca ahí la frase dominguera. ¡Línea! La bola va a caer en el lado izquierdo de Heath. Y de un bote la toma el señor Jermín Mercedes. Una línea soberbia por parte de Berlín. Quizás más huel hasta ahora el contacto más sólido que hemos visto. Y me parece que le da un poco con la parte final del bat. No alcanza a agarrar barril. Pero es lo suficientemente de línea para poder picar. Regreso a lo mismo. El turno de Harold Castro. En el juego. El batazo y la pelota va a golpear la base. También se va de hit al central. Paran en tercero el corredor Castro. Se tropeó. Que buscaba de irse hacia el plato. Sí señor. Pero después de tropezar ahí rápido el con Sotomayor. Le puso la mano casi que en el pecho. Doctor le dijo. ¡Párate ahí que no hay out! Sí, es que ya venía descompuesto. Pana ya trompicando. Así que fue lo mejor, ¿no? Pararlo ahí en la antesala. De cualquier manera, no sé si Sotomayor hubiera metido el freno. Porque el batazo era muy fuerte. Y Fargas estaba muy atento para meter rápido el tiro hacia el cuadro. Pase llenas. El escenario inmejorable. Pana sin out. El lanzador. Mort. Exigido en esta ocasión. Y sale un batazo. Elevado al central. Parece que la perdió el central. Sin embargo, le llega en gran forma. ¡Qué atrapada! Un fly de sacrificio. Para que anote en carrera el señor Harold Castro. ¡Qué calidad defensiva de Fargas! Es tan bueno Fargas que yo creo que hizo fin. Sí, yo creo que hizo fin también. ¿Saben quién era un maestro para ello? Me tocó verlo muchos años. Bobby Abreu era un maestro. O sea, parecía que lo iban a tapar todos los flys a Abreu. Y nada. Aquí recorre Fargas y le llegó. Lo que decías, Maswell. Agresivo, temprano. Lo que venga por ahí, hacer contacto para producir. Rompiente prendió el picheo Mayfield y conecta un cable de gira al izquierdo. Gran pieza. Gran turno de Mayfield, Maxwell. Excelente pieza de bateo. Se le quedó muy bien a ese picheo rompiente. Y pues lo manejó. Es algo que ya nos tenía acostumbrados el año pasado Mayfield. No hace este tipo de contacto. Dos en base. No hay out. Viene ahora representando el empate. Matt Adams, doctor. Viene no a ver quién se la hizo. ¿Quién se la va a pagar? Al gigante Adams, que lleva par de cuadrangulares. Y él representa con un bombazo. Poner el juego tablas. Uno y uno el conteo para Matt Adams. Dos en base. Disparo de Wiggle. Adams. Castiga la bola por el central. Y va a empatar el juego. Palo. Por el jardín central. Adiós. Se fue la pelota. Matt Adams. Finalmente, doctor. Sí. Se la pagó Patrick Wiggle. Las que le quedó a deber Mort. Qué bombazo el tercero de la campaña para Matt Adams. Por la parte más profunda del parque. Le dio en la cara la bola. Para poner el juego tablas. Una velocidad de salida, doctor, de 99 millas por hora. Una distancia de 406 pies. 4 a 4 el juego. Qué manera de festejarlo por parte de Adams. Sabía la agonía, lo que le había costado encontrarse con un picheo de esos. Juan Ángel aquí lo destrozó. Y efectivamente empata el juego. Hizo que explotara. Que prácticamente saltara toda la banca del equipo de los Zoros de Tijuana. Así que Pausino Carrera, bueno, finalmente también. Le pagaron la fianza. Exactamente. Creo que con mucha justicia. Y en el caso de Mort, no podrá ganar. Y Wiggle le había ido bastante bien antes de hoy. Aquí es el segundo home run que le dan. Ahí es un campeón. La cuenta en 3 y 1. Y en los boletos también. Aquí le regalarán la base por bola. Y este hombre representa la carrera de la victoria. Los toros tienen a un gran corredor en primera. Aunque hoy el catcher Logan Brown. Maxwell León ha logrado retirar a dos corredores en intento de robo. Algo que no había pasado en la campaña. Sí, nos ha mostrado muy buenas cosas ahí. El nuevo receptor recién incorporado a este equipo de saltillo. Logan Brown, muy buen brazo. Y deshaciéndose rápido de la pelota, que es lo importante. Sí, señor. Aquí está entonces el señor Brave Big Valera. En el juego también tiene un doblete. Arrancó el corredor. Y aquí no habrá tiro. Sin ni siquiera barrerse. Llegó a la intermedia, doctor. Este hombre ya lo hemos visto. En el primer movimiento. No hay chance con él. Es un auténtico espectáculo ya, pana. Este norteamericano. Jairus Richards. Para los que se están preguntando de dónde salió. Bueno, ahí está. Es un as bajo la panga que tenía la directiva de los toros de Tijuana. Y es un auténtico mercurio. Ahora tiro de hit. La potencial de la ventaja. Buscando que este hombre aquí con su energía pueda conectar un hit. Bajito le regaló el boleto. No necesitó el hit para llegar a la inicial, Valera. Y ahora hay dos en las bases. Todo el mundo expectante. Suelta hacia el plato. Le regaló el boleto. Y lo llevó a la inicial. Tres pasaportes a Lilo, Juan Ángel Ávila. Esto se ha puesto mejor de lo que esperaba el público asistente el día de hoy. Y se va del juego Marín con un tercio. Tres boletos. Ahora bien, viene a Derlín Rodríguez. En cuenta de cero bolas. Con un strike. El corredor de tercero abriendo. El hombre de segunda también. Viene el lanzamiento y se acabó esto. Con las maletas. En la puerta. ¡Viva! ¡Va afuera! ¡Va la calle! Y la escoba también. Atrás del autobús de los araperos. Rumpo a Saltillo. Los toros. Le metieron los tres en casa. Y el último. Señor tablazo. En extraínen. Con una tabla que todavía no ha caído. ¡Cayó en San Isidro esa! ¡Facilito! Hablamos de lo siguiente compañeros. No había pegado cuadrangular en casa a Derlín. ¡Qué manera de acabar con esta mala rancha Maxwell! A la hora de batear poder del gigante. ¡Qué tablazo! Sí, exactamente. Que de esta manera se salen de ese tipo de rachas. Con batazos así. En juegos de esta calidad. Y bueno, se sabe exactamente la calidad de a Derlín que tiene para hacer este tipo de cosas. ¡Un tablazo! Se quedó parado en home. Él sabía que el juego terminaba. Y solo quería ver dónde caía la bola. ¡Un tablazo! Una tabla soberbia. Y con eso. Gran slam. El primer gran slam de los toros en la campaña. Toro que había tenido problemas Maxwell para batear con las bases repletas. Aquí vino el hombre a resolver. ¿Y quién más? ¡Aderlín Rodríguez!